Esto suena, Johnny Danny Wonka La oficina secreta, Alex Duval Ese movimiento tuyo, mami, no está bien Tú estás calentando y tú no te mides con quién Ya tú eres mayorcita para andar con ese buen paz Mami, no te mides, muévete Con este ritmo que es un bombas Bombas, bombas Muévete con este ritmo que es un bombas Bombas, bombas Muévete con este ritmo que es un bombas Una cara bonita, ese cuerpo que está bien hermoso Tiene a los haters con envidios Que estás subyendo con lo que yo De que se la llevan La madura enana La niña no quiere parar Eso no piensa en que alejar Con este ritmo que es un bombas Oh, 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 oh Bombas, bombas Bombas Muévete con este ritmo que es un bombas 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 Hola. ¿Está bien? No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.